Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Entre tanto, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, defiende la posición del Ejército Nacional. Si permitimos que los carteles del narcotráfico hoy, con estas personas que están en armas, se fortalezcan y les dejemos el control territorial, esto es una amenaza para el país. Jason Pineda, alcalde del municipio del Retorno, hizo fuertes reclamos a la dirigencia nacional del Centro Democrático. Se olvidan de ese pueblo, se olvidan de esos ciudadanos, se olvidan de Colombia y toman sus decisiones allá, y afectan el diario de los ciudadanos de departamentos y municipios como el de nosotros. Así opina la gente, en la sección, es el colmo. El problema que hemos siempre tenido con la oficina del Ica, hay un campesino, coge y vende, da una vacita y corre a viajar para San José, donde queda toda la platica en pasajes y hasta aguantar a mi pobre campesino. Síganos en la página de Facebook, Guaviare Estéreo. Hoy por hoy, Guaviare, de lunes a viernes, en Caracol Radio 102.3 FM.